Y bueno, una vez ya nuestro emulador vamos a proceder a ejecutar nuestra aplicación Vamos a mostrarlo donde estas, mira lo que esta Entonces vamos primero a equivocarnos, vamos a ponerle una clave que no es Para ver, dice usar incorrecto, claro Es lo que se debería mostrar, entonces ponemos el admin y la clave admin Entonces debería mostrarnos bien, bienvenidos Hola muy buena gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video Bueno, en este video veremos como crear un login y vamos a trabajar con varios activities Bien, les voy a comentar que este login va a ser demasiado sencillo Digamos que va a tener un usuario y una contraseña ya predefinidos O sea, no vamos a trabajar con base de datos porque en verdad estamos haciendo video tutoriales demasiado básicos Así que, bueno, vamos a construir primero la interfaz de usuario Vamos a necesitar large text y este, un edit text y otro large text Y bueno, ahora en el edit text vamos a arrastrar este password Y necesitaremos también un botón Bien, digamos que esto sería lo primero que vamos a mostrar Vamos a centrar este botón Y bueno, acá vamos a ponerle de texto simplemente usuario A este edit text le vamos a poner de texto nada, sino de texto usuario Y bueno, acá vamos a poner password de texto Y a este edit text ahora va a ser un text de password Bien, ahora este botón como texto digamos ingresar Y ID también va a ser ingresar Bien, digamos que esta va a ser la pantalla principal que se va a mostrar al usuario Entonces cuando hagamos clic en este botón nos debería redirigir a un nuevo A un nuevo activity o a un nuevo layout Para eso vamos a crear uno nuevo A ver A ver, a ver, a ver, a ver Nuevo layout Y vamos a ponerle Segundo No, no puede ir con mayúsculo Segundo layout Bien Bueno y simplemente acá mostraremos Un texto Que diga bienvenido Nada más Va a ser algo muy sencillo Solamente vamos a ver como Vemos como invocarlo Así que Bueno, ahí está Entonces volvemos a nuestro layout El primero, el principal Donde está el login Y vamos a A codificar acá En este archivo Login.java Que yo le leí Entonces solamente vamos a Vamos a necesitar el clic de botón Por lo cual vamos a instanciarlo Vamos a crear una nueva variable Botón Cual A ver Botón Lo buscamos por su ID A ver R.id. Debería llamarse Ingresar creo que se llama Bien Debe ponerle Un nombre Btn Pero bueno Es lo que hay Bueno, ahora vamos a agregarle Un evento Su click listener Y bueno Esto ya Lo he tratado de los anteriores Video tutoriales Así que No debe ser Nuevo para ustedes Bien Entonces Lo que debemos hacer acá Va a ser Recoger Recoger los valores Que se ingresen En la caja de texto Entonces son Edit text Estas son Edit text Entonces vamos a declarar Usuario No A ver Vamos a primero Vamos a obtenerlo de frente Entonces Vamos a obtener el edit text Y Igualmente A ver Lo buscamos por su ID Y este sería Text de usuario No Usuario Usuario Bien Bien Entonces Todo esto Como Supuestamente Está convertido En el edit text Entonces Vamos a hacer Siguiente Vamos a cerrar Entre paréntesis Todo esto Y vamos a Tener la propiedad Punto Get text Get text Pero Devuelve un edit Entonces Para convertirlo En string Lo que es Lo que necesitamos Ponemos ToString Y bueno El punto y coma Al final Bueno Entonces Copiamos Todo esto Y vamos a hacer Lo siguiente Bueno Entonces Declaramos Hacemos lo mismo Con password Y Bueno Acá también Cambiamos password Text de password Sería Y ya nos Quedaría Solamente Hacer La comparación Digamos Si usuario Como les dije Que este iba a ser Un login Que iba a estar Con un usuario Y con un texto Predefinido Vamos a compararlo Entonces Le voy a dar Yo lo voy a predefinir Como Le voy a poner Le voy a poner De nombre Que sea el usuario Admin Y El password Tiene que salir Y el password Que Que sea Este También Admin Este Ya No hay que Complicarnos La vida En eso Verdad Y bueno Ahí Y bueno Ahí está Me está marcando Un error No sé A ver Bueno Ya no me marca Ah bueno Entonces Seguimos Entonces Usuario Es igual Admin Y Password Es igual Admin Este nos Debería Redirigir Redirigir A un nuevo Este A nuestra Nueva Digamos Ventana Bueno Bueno Acá Le vamos A poner A ver Vamos A Tratar Algo Algo Nuevo Un Toax Que ya verán Cuando Cuando Ejecute Esto De que Estoy hablando El primer parámetro Es el contexto Entonces Le voy a pasar El contexto Al botón Get Contexto Get Contexto El segundo parámetro Sería Lo que queremos Mostrar Entonces Le voy a poner Este Bueno Me hice Me pone acá Variable Bueno Bueno Entonces Vamos a pasar El de la De la aplicación Get Application Context Bien Como le dije El segundo parámetro Es lo que queremos Mostrar Entonces Sería Acá Sería Si ingresamos Mal Las credenciales Sería Un usuario Incorrecto Bien Y lo siguiente Será La duración Bien Que Estos son Solamente Acá Le podemos Poner Este Todos Punto Length Short Le voy a poner Length Short Y bueno Al último Lo mostramos Y bueno Ya quedaría Como es Nuestro mensaje Entonces Lo que Deberíamos Hacer Lo siguiente Es como Abrir Red Este Este Segundo Line Para eso Vamos a crear Ahora Un nuevo Archivo Java Una nueva Clase De Java Le vamos A poner Este No se Secundario Le voy a poner Secundario Y bueno Para Para Hacernos la vida Más fácil Vamos a Guiarnos De esto Entonces Vamos a Copiar esto Un Extends Acción Y vamos A pegar En secundario Ok Le ponemos Ok Bien Como verán Nos están agregando La referencia Muy fácilmente Y También vamos A crear Vamos a Copiar Esto De un Create Bueno De acá Hacia secundario Bien Bien Que agregue Todas las referencias Voy a botar Este botón Porque no nos va a servir Realmente Solamente Nos va a servir Esto Me ha comido Un Bien Como verán Acá en SetContentView Está llamando Al ActivityLogin No Pero yo Pero yo no quiero Que llame Este ActivityLogin Sino lo que quiero Es que llame A mi segundo Live Entonces Simplemente Lo referenciamos Segundo Live Bien Ahora Con eso Ya tendría Sería suficiente Porque solamente Estamos mostrando Bien Entonces Lo que Para llamar Este A este Segundo Login Utilizamos Un intent Digamos Nuevo Formulario Vamos a poner Nuevo form Ok Igual A New intent Y El primer Parámetro Digamos Que tendríamos Que pasarles La clase Ok Login No El contexto Que sería Ok Login.dis Y Segundo Tendríamos Que llamar Al A la clase De la segunda Clase Digamos Java No Punto Clase Bueno Acá Ponemos Al Enter Para dar Las referencias Y bueno Ahora Entonces Simplemente Quedaría Poner Start Activity Y Ponemos Nuevo form Bueno Eso Digamos Que sería Todo Con esto Estaría Funcionando Nuestro Login Pero Acá hay un Pequeño Detalle Si lo dejamos Así Cuando ejecutemos La aplicación Nos va a botar Un pequeño Error Porque Tendríamos Tenemos Tenemos que editar Hacer Tenemos que editar El Android Manifest Bien Osea Por cada Activity Por cada Layo Que nosotros Queremos Mostrar Debemos Agregar Digamos Acá Un Activity Entonces Yo voy a copiar Todo esto De esta Activity Y Solamente Vamos a hacer Lo siguiente Voy a borrar Esta parte Ah Esperense Me conviene Donde cerraba Voy a borrar Este Intel Filter Nada más Como era En el Android .ney Está llamando A este A este Archivo Java Entonces Yo tendría Que llamar A mi A mi Otro Archivo Digamos A mi Otra Clase De hacer Secundario Y Este Y Este Secundario Como saben Llama A este Segundo Layo Bien Y Este String Act Name Es El Digamos El El Título De Nuestra Aplicación Bueno Eso Con Eso Ya Creo Que Quedaría Bueno Vamos A mostrar Cómo Es Que Funciona Nuestro Pequeño Login Voy A Ejecutar Mi Emulador Y Veremos Que Vamos A mostrar Donde Estas Entonces Vamos Primero A equivocarnos Vamos A poner Una clave Que No Es Para Ver Vise Usar Incorrecto Claro Entonces Ponemos Admin Y La clave Admin Entonces Debería Mostrarnos Bien Bienvenido Bueno Espero Que Te haya Servido Este Pequeño Ejemplo Ya Sabes Dale Like Y Suscríbete A Mi Canal Para Más Videos